Largaron el premio Team Guys Sale muy juntas, trata de hacer la delantera el 7 Saca ventaja sobre el 2, cerca viene accionando el 3 En masa abierta gana posiciones el 9 Recorren los primeros metros de carrera Comanda las acciones el 7 Va estirando cuerpo y medio de ventaja sobre el 9 A dos cuerpos se viene desempeñando el 2 Al pescueso lo viene haciendo el 3 A un cuerpo se viene desempeñando el 5 Por dentro viene avanzando el 1 En línea con el 6 En mitad de codo sin variantes El 7 como puntera enseña el camino Acciona con ventaja sobre el 9 Se viene arrimando el 2 Más abierta corre el 5 Gana terreno el 6 Por dentro se viene desempeñando el 1 Más atrás el 8 Cierra la marcha el 4 Pasan por la señal de los 700 metros En la parte final del codo Y van a hacer el ingreso a la recta final Lo están haciendo en estos instantes El 7 como puntera enseña el camino Acciona con ventaja sobre el 9 Por dentro carga el 2 Más abierta lo viene haciendo el 3 En larga tropezada lo viene haciendo el 5 Descuentan ya los últimos 400 metros de carrera El 7 en la vanguardia Pequeña ventaja sobre el 3 Que la viene emparejando Pasa a comandar por dentro el 2 En larga tropezada el 8 con el 1 Descuentan ya los últimos 250 metros de carrera El 3 a rigor del látigo Acciona con cuerpo y medio Ventaja sobre el 8 Último 50 metros de carrera Se va a imponer el 3 Con apreciable ventaja sobre el 8 Abierta el 6 Y cruzaron el disco